con nosotros conectado. Buenas noches, James. Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto con ustedes. Muchas gracias. Concretamente queremos entender un poco la situación del expresidente Toledo. Este proceso que ya evidentemente va a empezar, está empezando con toda la velocidad del caso, parece ser que ya este fin de semana estará en el Perú. ¿Por qué delitos se le va a juzgar? Para entender un poco la situación, él dice que evidentemente en su defensa no hay pruebas, pero ¿cuáles son exactamente los delitos sobre los cuales se le va a juzgar al expresidente Toledo en el Perú? Al extraditable Alejandro Toledo se le va a procesar en nuestro país por los delitos vinculados al cobro de coimas y actos de corrupción en el tema de Odebrecht. No todavía está en proceso de extradición el tema o proceso de Ecoteva. En el proceso de Odebrecht, en donde se ha acreditado con la ruta del dinero de que sí, efectivamente, se ha, digamos, probado a través de la fiscalía en elementos de convicción de que habría el delito de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Por estos tres delitos, el expresidente Alejandro Toledo va a venir a rendir cuentas a la justicia. Y efectivamente, el día domingo, si todo indica, al parecer, él estaría acá en el transcurso del día, parece que va a ser por horas de la mañana, en donde va a tocar suelo peruano. Una vez que toque suelo peruano, este es un tema eminentemente policial, en donde es trasladado el extraditable al juzgado de investigación preparatoria, en donde va a pasar una audiencia sumarísima que se denomina audiencia de control de identidad, en donde el investigado, el procesado, da sus datos, pasa la, digamos, la prueba de huellas tecnológicas para acreditar su identidad y sus datos generales. Una vez que queda acreditado de que es la persona procesada, entonces culmina la audiencia. De allí pasaría a un examen médico legista para poder ver su estado de salud. Y, finalmente, una junta evaluadora del INPE para poder determinar a qué penal él sería internado. No olvidemos de que sobre el extraditable Toledo pesa una orden de prisión preventiva. Pero, de acuerdo a, digamos, su jerarquía, todo indica que le correspondería un internamiento en el penal de Barbadillo, juntamente con el expresidente Castillo y el expresidente Alberto Fujimori. Así es, James, tú has hablado de temas vinculados a la identificación, en este caso, como has mencionado, del extraditable expresidente. Uno de los elementos que él ha solicitado es que, dado la condición de salud que tendría ahora, él quisiera que se cambie el tratamiento y que, eventualmente, no vaya a un penal, sino que pueda tener una prisión, no sé, domiciliaria. ¿Esta junta médica que has mencionado es la que va a calificar esta situación o va a ser posteriormente, digamos, en la semana? Procesalmente, eso no indica de que se vaya a variar. El procedimiento dentro del cauce normal es que, una vez el internado en el penal de Barbadillo, como corresponde, conforme a la orden de prisión preventiva que ha ordenado el juez, él debe solicitar, en forma posterior, una variación de la prisión preventiva, de internamiento o efectiva a detención domiciliaria. Se llevaría a cabo una audiencia en donde la defensa solicitaría y fundamentaría su pedido, en base, pues, puede ser a temas de enfermedad, en temas de tratamiento, etcétera. Y la fiscalía, tengo entendido de que también se va a oponer a esta solicitud porque tendría que acreditar fehacientemente de que efectivamente tiene una enfermedad terminal, como lo dice, pero, bueno, hay que ser sinceros. Entonces, el expresidente Toledo siempre ha manifestado una serie de versiones, pero que después, con el pasar de los días o de los meses, se ha podido ver de que no has dicho la verdad, ¿no? Esperemos, tampoco a nadie le alegra los temas de salud. Esperemos que no sea así, así es, y que no sea, pues, esta enfermedad la que está sufriendo, ¿no? Bueno, en verdad, jugar con la salud ya es un tema mayor, pero, como tú dices, siempre ha sido un personaje peculiar. Ahora, la relación con los Estados Unidos, se ha dado una situación de colaboración, la Interpol, la Cancillería, la propia policía americana, ¿no?, para traer al expresidente. ¿La situación legal del expresidente con los Estados Unidos ya se acabó o hay elementos pendientes? Por ejemplo, en algunos de los procesos sobre los cuales va a ser juzgado, o todavía hay que generar colaboración. No, él va a ser juzgado por los tres delitos, el cual el gobierno americano también lo ha aprobado. Por temas de tratados bilaterales, en temas de extradición, el extraditable solo será juzgado por los delitos que ha sido aprobado en el país que está entregándolo. En este caso, Estados Unidos ha aprobado que sea juzgado por tres delitos, entre ellos el delito de lavado de activos, tráfico de influencias y otro más. Solamente por esos delitos él va a ser juzgado y procesado en nuestro país. Pero como vuelvo a mencionar, no olvidemos que sobre el extraditable Toledo ya pesa una orden de prisión preventiva. En consecuencia, él una vez que pise territorio peruano, debe, de acuerdo a la orden judicial, ser internado en el penal de Babadillo, como corresponde. Claro, ahora, en estos casos que has mencionado, que son los que se ha calificado para juzgarlo, hay una serie de personajes políticos, y eventualmente también hemos escuchado durante el día a varias personas vinculadas con el expresidente, que fueron funcionarios incluso de su gobierno, que estarían vinculados o que eventualmente se pondrían en entredicho. ¿Quiénes son las personas involucradas en estos dos casos? En Ecoteba, por ejemplo, hay personajes vinculados a la señora Eliancar, a su madre. En el caso de la interoceánica, ¿qué personajes están vinculados para más o menos tener un espectro de lo que vamos a ver en las semanas que vienen? Bueno, eso va a tener que desarrollarse en el proceso judicial, porque de acuerdo a las versiones, no olvidemos de que él está solicitando o solicitaría una variación de la prisión preventiva efectiva a una detención domiciliaria, pero también él podría acogerse a un régimen o una figura legal que se denomina colaboración eficaz. Por eso, en este prestigioso canal y en otros más, he manifestado varios meses atrás, una vez que se aprobó en forma definitiva, es decir, a nivel judicial y a nivel político, la extradición del expresidente Toledo, yo manifesté en una posición clara de que en nuestro país mucha gente desde ese día ya no ha podido descansar tranquilo ni dormir tranquilo, porque en una colaboración eficaz, como es conocido este régimen, él tendría que, digamos, declarar quiénes más se habrían beneficiado con actos de corrupción, demostrando con este comportamiento de que quiere colaborar con la justicia. Por eso, creo de que ahora más que nunca, en nuestro país, muchos políticos y empresarios no descansan tranquilos con la avenida del extraditable Toledo, porque de acuerdo a lo que estamos viendo en las investigaciones, no solamente habría participado el extraditable Toledo, la señora Eliancar, sino también otros personajes vinculados a los temas de Odreves y a los temas de Coteva. Claro, y en esa línea que tú planteas, el caso que parece está mejor armado es el de la interoceánica. Más o menos podrías darnos algunos alcances, sobre todo para los quienes nos están viendo, este tema se va a ir desarrollando, va a evolucionar en los siguientes días, pero el gran panorama, ¿en qué consiste ese caso? Coincente en una serie de pagos por coimas, hay que ser claro y objetivo. El expresidente Alejandro Toledo habría, de acuerdo a la posición de la fiscalía, recibido 35 millones de dólares como productos de las coimas a la hora de la interoceánica. ¿Y cómo se ha acreditado esto? Con la ruta del dinero. La ruta del dinero acredita y pone en evidencia el delito de lavado de activos. Máxime aún cuando hemos escuchado en las declaraciones del señor Baima, el cual era un amigo personal del extraditable Toledo y empresario israelita, cuando ha manifestado ante el representante y ministerio público los abogados del propio Toledo cómo por disposición o a pedido expreso del extraditable Toledo habrían depositado las coimas en diversas cuentas de las empresas del señor Baima. Pero lo que el señor Alejandro no contó o quizás no pudo predecir es que el señor Baima, de acuerdo a su estado de salud, y por lo que no le permitían salir de Israel para poder ir a Estados Unidos a un tratamiento médico, se acogió a la figura jurídica de la colaboración eficaz. Y en audiencias en donde ha estado la fiscalía, la propia defensa del señor del extraditable Toledo, la señora Liancar y otros procesados más, manifestó claramente cómo a pedido, vuelvo a decir, del expresidente, se direccionó en las cuentas de las empresas del señor Baima para que finalmente vayan a desembocar a las cuentas de Coteva. Y después hemos escuchado los argumentos ya un poco fantasiosos por parte del extraditable Toledo, manifestando de que ese dinero era producto, pues, de las indemnizaciones que su suegra, la señora Fernenburg, habría recibido como producto del holocausto. Y después se demostró que eso no era así. Es decir, una serie de mentiras, una serie de falacias que finalmente han ido cayendo una a una, ¿no? Y que ahora, de acuerdo a la posición de la fiscalía y en el transcurso de los meses, se ha acreditado de que efectivamente, pues, habrían recibido dineros producto de la corrupción. Y a mí me parece, no solamente como abogado, sino muchos juristas compartimos de que en nuestro país se debe luchar en forma frontal contra la corrupción y no debemos permitir actos de impunidad. No debe existir. Bueno, James, te quiero agradecer muchísimo este diálogo con nosotros. Nos has hecho una actualización muy precisa de la situación del expresidente. Hemos adelantado incluso un poco cómo se va a ir desarrollando estos casos en la semana. Ojalá podamos tenernos presencialmente aquí y conversar de estos temas con más detalle. Y coincido contigo, hoy día el Perú está en los ojos del mundo. Es una situación muy, muy extraordinaria. Lo único que podríamos decir es que, por ahora, la ley es igual para todos los peruanos, sin importar que, lamentablemente, se trate de la persona con mayor importancia dentro de lo que viene a ser un servidor público, un expresidente. Muchísimas gracias, James, y buenas noches. Y, efectivamente, ya tenemos tres presidentes en Barbadillo. Quizás pueda venir alguno más. Muchas gracias y buenas noches, James. Muy buenas noches. Encantado. ¡Gracias!